TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Punto Género. Mirá, te vamos a contar, vamos a arrancar hoy hablando de violencia digital de género. ¿Por qué? Porque para este miércoles está convocada una sesión especial y en el temario se incluyó el tratamiento de la ley llamada Ley Olimpia. Y estamos en el programa ya acá sentadas en el estudio con dos de las impulsoras, dos voces que han sido fundamentales para que este tema llegue finalmente al recinto. Estamos con María Julia Giorgeli, que es abogada, que es especialista en protección de datos personales, género y tecnología de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás María Julia? ¿Qué tal? Hola, gracias por la invitación. Y estamos con Florencia Cerda, que ella es abogada también y es integrante de la organización Gentic y del grupo Ley Olimpia. Ahí estuvo firme hablando de qué se trataba la violencia digital de género. ¿Les costó que se entendiera de qué se trataba? ¿Cómo estás Flor? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Sí, cuesta, cuesta porque es una violencia invisibilizada de las que no se toman en consideración, más si no está legislada justamente. La gente cree que lo que pasa dentro de una pantalla se termina ahí y uno puede apagar el teléfono o bloquear a la persona que te está molestando y con eso alcanza, pero la realidad es que las consecuencias son nefastas a los niveles iguales de otras violencias que se dan en el mundo analógico. A ver, ¿de qué se trata este proyecto? Exacto. Sabemos que vienen trabajando como en dos líneas. Por un lado, la incorporación a la Ley 26485, que es la Ley de Protección Integral contra las Violencias hacia las Mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales. Es una ley que aprobó el Congreso en el año 2009 y que a lo largo de los últimos años se fue modificando en función de la visibilización de otras formas de violencia. Al principio entraron en esta ley las que estaban con más claridad nombradas e identificadas, la violencia doméstica, la violencia obstétrica, la violencia en el ámbito laboral, el acoso laboral, entre otras. En el último tiempo se incorporaron el acoso callejero, la violencia política hacia las mujeres y ahora es el turno de la violencia digital. ¿Cuál es la definición? Básicamente son todas las violencias que se dan a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay una diversidad de modalidades, la difusión no consentida de material íntimo, los acosos virtuales, la suplantación de identidad, quizás son las más conocidas, pero hay miles más, ¿no? El toxin, que es el relevamiento de datos personales sin consentimiento, el envío o el respeto. A ver, vamos por partes, porque vos nombraste muchas formas. El toxin, dijiste, toxin. Que es cuando difunden datos personales de una persona sin su consentimiento. Después también está el ciberflashing, que es cuando te envían fotos de genitales, fotos o videos de genitales de una persona sin consentimiento. Están todo lo que son las acciones de cibercontrol, que tienen que ver con la instalación de programas espías o el control de la geolocalización o la actividad de una persona en línea. Después tenemos todo lo que es accesos no autorizados, daños informáticos, phishing, hackeos, como comúnmente se los conoce. Los discursos de audio en línea, que hoy en día también están muy en boga y se habla mucho del tema. En fin, hay más de 15 formas de violencia digital y seguimos contando porque constantemente lo que tienen las TIC es que se renuevan de una manera que aparecen nuevas maneras de estar violentando a las mujeres a través de de estas herramientas. El hecho de que se incorpore a la 26485, ¿qué va a cambiar? Porque no es una ley que prevea sanciones, sabemos. Es una ley que define políticas públicas en todo caso. ¿Qué es lo que va a cambiar? Por supuesto, primero sabemos que se tiene que aprobar en el Congreso y después pasar al Senado, pero una vez que se apruebe finalmente. Y bueno, me parece que lo central es que le va a dar un marco a esto. O sea, nos va a permitir identificar realmente las situaciones de violencia de género digital que hoy por ahí no se ven, ¿no? Y siempre, digamos, poder contar con una legislación que lo diga expresamente, ordena, ayuda a las mujeres a que estén más protegidas en sus derechos. Realmente eso me parece como central, ¿no? La ley está buenísima porque también ahí prevé como al inicio una cuestión más dogmática de principios que lo que permite es encuadrar realmente la situación en esta idea que antes decía Florencia sobre que lo virtual es real, ¿no? Que causa un daño enorme y que, bueno, que muchas veces cuesta, ¿no? Cuesta para la justicia poder encuadrarlo, cuesta para que las plataformas también, ¿no? Digamos, presten atención a este fenómeno. Entonces, me parece que lo central es eso. Poder nombrarla nos va a ayudar a identificarlas y eso va a ser más protectorio para los derechos de todas. En estos últimos meses que el tema entró en la agenda parlamentaria, que se hicieron actividades, que el activismo lo puso en agenda, ¿las plataformas están respondiendo con más empatía frente a los cuestionamientos que muchas veces ustedes desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad les han hecho, los han invitado a uno de los proyectos, un canal que sea con una respuesta más veloz cuando piden que se baje algún contenido, por ejemplo, que está generando violencia? Cuesta, digo, porque el ecosistema digital es muy variado, ¿no? Entonces hay desde Página J hasta las grandes empresas y cada uno tiene sus propias políticas. Entonces, cuesta un poco. Hay algunas empresas un poco más comprometidas, hay otras un poco menos, ¿no? O sea, de pronto, no sé, Twitter admite desnudos, hay otras plataformas que no. Entonces, digamos, es una pregunta como difícil de responder. De todos modos, o sea, no hay duda que estas presiones, las empresas las ven y, digamos, son permeables también, ¿no? Es un modo de incidencia que es muy importante. No es lo mismo ir a sentarse a conversar con una empresa si eso no está previsto en una legislación, así sí está expresamente previsto, porque muchas veces, digamos, lo que uno ve es que te preguntan eso, pero bueno, ¿hay alguna, tienen alguna norma o no tienen? Entonces, otra de las cosas que yo también eso rescato de la legislación es que en algún sentido está regulando, ¿no?, el espacio digital que hoy está como fuertemente autorregulado, ¿no? O sea, sobre todo lo que impera ahí es lo que determinan las condiciones y las políticas de las plataformas, así que es casi, diría, como la primer ley que en algún sentido regula contenidos. Vamos a recordar por qué se le llama Ley Olimpia. Ley Olimpia es en honor a Olimpia Coral Melo, es una activista mexicana que se le difundió un video íntimo en su adolescencia y, bueno, allá tampoco había legislación, así que ella empezó a militar para crearla, junto con un montón de compañeras allá, fueron estados por estados, legislando, porque allá hay una normativa diferente, van por estados la normativa penal, y luego lograron la sanción federal en un proceso que fue considerado un hito por las Naciones Unidas, de hecho ella fue considerada como una de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Times el año pasado, y bueno, nosotras nos pusimos en contacto con ella, con un grupo de sobrevivientes acá de Argentina, y bueno, trajimos el nombre de la ley para acá, porque es algo muy conocido, de hecho que tiene el respaldo de muchas organizaciones que están trabajando en estos temas también. Ustedes impulsaban dos proyectos, por un lado la ley Olimpia, el año pasado nos visitó, Olimpia estuvo acá en Punto Género también, cuando vino a la Argentina, y por el otro lado el proyecto que recuerda a otra víctima de la violencia digital, a Belén San Román, un agente de la policía rural, de Bragado, que en el 2020 toma la decisión de suicidarse después de que su ex novio había difundido unos videos, unas fotos íntimas, un hecho horrible, gravísimo, y que de la peor manera expresa, muestra el impacto que puede tener este tipo de violencia, este tipo de conductas, cuando se difunden imágenes íntimas sin consentimiento, y se empiezan a replicar, o en redes o en grupos, a veces el daño es más duro cuando son en grupos de conocidos. Y ese proyecto de Belén San Román, que lleva su nombre, lo que plantea son modificaciones, la tipificación de los delitos, que tengan una pena en el Código Penal, esto no está incluido en el temario, ¿por qué? Todavía no tuvo dictamen, estuvimos trabajando el año pasado con la Comisión de Derecho Penal para que tenga dictamen, pero bueno, ahora la Comisión de Derecho Penal no está trabajando, con lo cual, sin dictamen no puede pasar al recinto, esperamos que si el miércoles se vota Ley Olimpia, porque es una reforma integral, las dos necesitan una de la otra, Ley Olimpia es una manera de reconocer, genera políticas públicas y medidas de protección, y Ley Belén es la ley más penal que sanciona algunas de estas formas de violencia digital. Necesitamos que salgan las dos, esperemos que el impulso que se le dé el miércoles a Ley Olimpia que sea favorable, también de impulso para que llegue al recinto Ley Belén. María Julia, ¿vos crees que el camino penal es necesario? ¿Hay que dar la respuesta penal también? ¿O hay otras alternativas? Pensando en una justicia que muchas veces no cree, muchas veces no se toma con la debida responsabilidad de este tipo de denuncias, yo he escuchado a víctimas que me han dicho, bueno, después no se puede buscar de dónde venía esa publicación, porque el IP quedaba o no estaba, o no se... ¿Cómo se puede dar respuesta si no es solo por la vía judicial? Me pregunto, ¿no? Sí. Mirá, yo creo que de todos modos, o sea, la sanción penal tiene que estar, es otra vez una herramienta más, hay casos realmente muy graves y también eso depende un poco de lo que la víctima quiera hacer, entonces siempre escuchar a las víctimas es fundamental, entonces si una mujer quiere recurrir a esa vía de sancionar, tiene que existir esa tipificación penal, porque si no sucede lo que decía Florencia hoy, que lo que se hace es que se toman atajos, caminos alternativos, entonces de pronto se hace uso de una figura penal que puede ser la extorsión o una amenaza, y no siempre, digamos, esa es la solución, porque en penal, digamos, las figuras tienen que estar tipificadas sí o sí, porque si no puede haber ahí también violación de garantías, así que en primer lugar me parece que es una reforma igual que es necesaria. Dicho esto, coincido con vos con que muchas veces, digamos, el acceso a la justicia es realmente dificultoso, que es caro, ¿no? Hay que tener recursos de todo tipo, culturales, económicos, y después, bueno, empiezan a pasar estas cuestiones, la evidencia digital es muy volátil, entonces hay veces que es difícil que las empresas puedan responder, digamos, de todos modos la ley Olimpia prevé ahí algunas cuestiones que están buenísimas, ¿no? O sea, esto de poder bien establecer que las empresas tienen que tener un pie en nuestro país, es una cuestión que está mencionada en la reforma y es realmente importante porque muchas veces las primeras respuestas que dan las grandes empresas de tecnología dicen eso, ¿no? Nosotros acá somos una subsidiaria, una filial que solo comercializa cuestiones relacionadas con publicidad y no nos pueden demandar en este país, nosotros tenemos sede en Estados Unidos, eso ha ido ya mermando y realmente se ha visto... ¿Y el proyecto qué es lo que establece en ese sentido? Bueno, hace una mención ahí en uno de los puntos cuando hace referencia a que es posible tomar medidas protectorias, la justicia puede tomar y resguardar la evidencia y además y hace una mención a la ley de sociedades, la ley 19.550 que, bueno, repite esto que te estoy diciendo un poco de que, bueno, quien trabaja, funciona en el país se entiende que es un representante local, ¿no? Perfecto. O sea, un poco para evitar ese atajo que hay veces las empresas toman. Así que, me parece esto, ¿no? O sea, resumiendo, está buenísimo que se reforme el código penal en relación a la difusión no consentida, en relación también a lo mejor a otras conductas, ¿no? Como el acoso o la suplantación de identidad digital que son como las cosas más comunes, pero bueno, después hay un problema en el que coincido con vos sobre el tema de acceso a la justicia, ¿sí? Después lo vamos a hablar en el próximo bloque cuando hablemos sobre la campaña por una reforma judicial feminista y cuáles son los obstáculos que se están observando más fuertes en relación al acceso a justicia, ¿no? Porque la justicia es una cosa y otra cosa es el acceso a justicia. Florencia, desde que ustedes empezaron a trabajar este tema desde Gentic, ¿cuáles son los casos más habituales que les llegan? Y se extorsión y difusión no consentida de material íntimo junto con acosos virtuales. Generalmente se combinan las formas, no hay una chica que haya sufrido solo una, vienen varias en el combo. ¿Y es algo que vos pensás que viene en aumento o que en la medida que se habla, que se toma conciencia del daño que genera, hay más personas que entienden que si difunden se hacen cómplices, que no es gracioso, que hay una persona y en general son mujeres o diversidades que está sufriendo del otro lado? ¿O no? ¿O eso no importa? Hemos visto que algunos varones han tomado conciencia de que tienen que empezar a frenar la difusión, pero hasta ahí no se animan mucho si están en un grupo a decir, che, no mandes esto. Dicen, yo me siento incómodo, bueno, pero no alcanza con sentirse incómodo, involucrense y empiecen a hablar en el grupo donde envían el material íntimo y pidan que no lo envíen. Vemos un poquito más de noción en la sociedad. Lo que logró la ley Olimpia allá en México es que allá todo el mundo sabe que enviar, tomar fotos de una persona sin su consentimiento y enviarlas o y o enviarlas está mal. ¿Y es delito? Es un delito allá. Es un delito, incluso la obtención sin consentimiento que acá no logramos dejarla dentro de Ley Belén. Pero allá se tomó conciencia. ¿Hay más conciencia? Sí, pero sigue pasando también. Está lleno de grupos de Telegram donde varones de todas las localidades de la Argentina se intercambian material íntimo de chicas que son sus familiares, porque a veces no es la novia, como comúnmente se cree. Le sacan fotos a las hermanas, les ponen cámaras ocultas en los baños a su mamá. Cosas horrorosas uno ve. Y se consumen muchísimo estos materiales dentro de Internet. Cámaras ocultas en baños, en probadores. ¿Me dejas así como...? Pero hay categorías madres, primas, hermanas, novias, relaciones vigentes, para que se deje de pensar que esto solo ocurre entre una pareja y que fue una cuestión de venganza, como le dicen. No, no, no. Hay un montón de consumo de este tipo de material y peores. Hay directamente una de las formas que más está surgiendo es que se graban abusos sexuales. Graban a chicas en estados de conciencia totalmente reducidos que no pueden consentir una relación sexual, la graban y la difunden. Hay un montón de mercado que consume abusos sexuales grabados. o retratados. Entonces, vemos más conciencia, pero al mismo tiempo, como nuestra vida en general está transcurriendo a través de las TIC, también vemos un aumento de las formas de violencia. Es como al mismo tiempo resurge, hay como una presión doble. Y hoy, frente a estas conductas tremendas que estaba describiendo Florencia, ¿qué se puede hacer? Bueno, una de las cosas también que prevé la ley tiene que ver justo con prevención, educación. Entonces, eso siempre es, digamos, una política pública que es necesaria. Pero bueno, no puede ser la única. Por eso, no puede ser la única porque además eso supone también una noción como muy de autocuidado, que no es muy posible. Ese paradigma no termina, digamos, protegiendo a las mujeres. Entonces, me parece que esto, la prevención está bien, pero bueno, tiene estos limitantes y bueno, creo que las reformas judiciales así más completas realmente ayudan un montón. En la ciudad de Buenos Aires es una contravención y en Chaco también. ¿Funciona? ¿Para algo? ¿Sirve para algo? Mira, nuestra experiencia es que bastante poco, la verdad. Nosotros en la Defensoría del Pueblo recibimos también reclamos, ¿no? Y bueno, acompañamos a las mujeres en ese tránsito y tenemos casos de pronto, no sé, casos que debieran ser más o menos sencillos de resolver, donde a lo mejor ponen un aviso sobre que una mujer ofrece servicios sexuales como también eso, ¿no? Un modo de venganza y bueno, con un caso así estamos desde principio de año sin avance ninguno, ¿no? Entonces, se le presentan varones en la casa diciéndoles recién hablamos, acá estoy. ¿Y la justicia que no lo minimiza el hecho considera que no hay ninguna posibilidad de sanción? Mira, no te puedo decir específicamente porque por ahí también cuando nos presentamos no tenemos en seguida una respuesta, pero hemos hecho pedidos también de información pública y ahora no tengo los números frescos, pero en el año 2022 habían entrado en la ciudad cerca de 3.500 casos por estas tres figuras que son suplantación de identidad, difusión no consentida y acoso y los que llegaban realmente a juicio eran pocos, ¿no? Había muchas prescripciones y muchos casos que también terminaban en probation, ¿no? Y te diría realmente que un número de menos del 8% llegaba a juicio. Entonces, bueno, por eso la necesidad de que este tema, bueno, finalmente se sancione. Así que miércoles en el temario está previsto, esperemos que se trate, que se le dé media sanción que pase al Senado y el Senado haga lo propio y se debata, ¿no? En la Comisión Legislación Penal es la de Ley Belén para avanzar con la tipificación de estos delitos. Muchas gracias, María Julia, muchas gracias, Flor, y seguiremos el caso, el tema desde acá. vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. DTB es información, diálogo, análisis. DTB es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTB es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTB es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo cuando hagas una compra paga como quieras pero paga lo que es justo porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares creamos el programa Registradas generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas durante los primeros 6 meses el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo nos. El jueves último se lanzó la campaña nacional por una reforma general feminista, una reforma judicial feminista y así te presentamos el tema. Organizaciones feministas y transfeministas, sindicales, sociales, de derechos humanos y académicas empujan la campaña nacional por una reforma judicial feminista. Su principal objetivo es visibilizar el actual e indebido desempeño del poder judicial poniendo énfasis en jueces y juezas que reproducen prácticas y lógicas patriarcales en sus funciones. Los movimientos feministas vienen desde hace años reclamando por cambio que en definitiva se traduzcan en una mayor perspectiva de género en los procesos y sentencias judiciales, debatir acciones integrales que preserven la integridad de mujeres y diversidades, evitando la revictimización y la criminalización de luchadoras populares y madres protectoras. Desde la campaña aseguran que cada colectivo que hoy emprende una batalla por sus derechos encuentra en el poder judicial actual una trampa para el acceso pleno a la justicia y en ese sentido proponen las bases para un programa de transformación de dicho sistema. Hoy, en Punto Género, te contamos todos los detalles de la campaña nacional por una reforma judicial feminista. Y estamos con dos de sus impulsoras. Estamos con Melisa García, que es abogada feminista fundadora de Abofem Argentina de este lado y con Victoria Tesoriero, que es socióloga y activista feminista. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por la invitación. Bueno, se venía hablando hace tiempo de la necesidad, se viene hablando de una reforma judicial feminista. ¿Por qué? ¿Cómo podrían explicar de por qué es necesaria? A ver, ¿quién quiere empezar? A ver, vos rompo el hielo. ¿Por qué es necesaria? Bueno, creo que es la gran pregunta. Yo creo que estamos en un momento donde cuando vamos interpelando al Estado fuimos encontrando que había muchas cuestiones que se le requerían al Poder Judicial, había muchas cuestiones, perdón, al Poder Ejecutivo, muchas cuestiones que tenían que ver con el Poder Legislativo y llegamos a un punto que era como un gran embudo que es qué pasaba con la justicia. Es uno de los tres poderes del Estado, está obligado, obviamente, a cumplir con la normativa no solo local, sino internacional respecto de erradicación de formas de violencia. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho muchas veces el tema de la investigación con perspectiva de género respecto de los casos, digamos, diversos, donde hubiera disidencias mujeres y niñeces y de repente nos encontramos con este embudo que es lo que pasa con la justicia. Nos encontramos con una justicia que no acata, nos encontramos con una Corte Suprema que en definitiva muestra constantemente usar su poder en definitiva no para la gente y para aplicar las normas sino más bien para beneficiarse o beneficiar un sector y generar persecución política partidaria respecto de eso. Entonces, respecto también de las situaciones de violencia nos encontramos que hay una revictimización donde una mujer realiza una denuncia y la realidad es que sabemos muy bien que no es ninguna respuesta real y concreta al hacer una denuncia sino más bien te podés encontrar con que podés hacer una, dos, tres y que no pase nada que evidentemente hay algo que pasa en la justicia que no es solamente esta cuestión de bueno, a ver en alguna jurisdicción en particular sino que es algo que pasa en todo el territorio argentino y el tema de que sea reforma judicial feminista ¿de dónde surge un poco? Hay como un punto creo que de inflexión más allá de la lucha de las organizaciones sociales que tiene que ver cuando en su momento en las sesiones parlamentares del año 2020 el presidente dice que había que hacer una reforma judicial y la reforma judicial tenía que ver más bien con el diseño de la justicia y las demoras que existen en los procedimientos bueno, ahí sucede lo que nos pasa constantemente en las calles que nos enteramos de un caso que fue algo que conmocionó como tantos femicidios que nos conmocionan que fue el que sucedió en Rojas el caso de Úrsula Úrsula Bailo exactamente había realizado más de 15 o 20 denuncias no recuerdo bien en este momento y igual de todos modos la mataron si, el juez de paz digamos no se había comunicado con el municipio y entonces no le habían no ponderaron el riesgo que es lo que muchas veces pasa no se pondera la gravedad del riesgo hace poquito bueno, a principio en marzo estuvo el caso de María en Cañuelas también y lo mismo esta denuncia o pedido en ese caso era un cambio de carátula que era amenazas y había tenido un intento de femicidio que finalmente concreta su ex marido yo me preguntaba un poco cómo transmitirlo cómo bajarlo a la gente común siempre decimos cómo hacerle llegar que esto que se está planteando tiene que ver con su vida cotidiana yo creo que las mujeres y las diversidades hace muchos años que estamos problematizando este tema nada más que ahora le pudimos poner un nombre en una consigna que sintetice quizá el cambio que necesitamos que es un cambio integral profundo y de cuajo del poder judicial y creo que hasta para nosotras fue un trabajo darnos cuenta en todo lo que en nuestra vida incide el poder judicial desde un juicio por alimentos desde las situaciones de como decía Meli de violencia de género los testimonios que son desestimados en los casos de abuso en los juicios laborales en todos los problemas que interviene la justicia siempre lo hace con una perspectiva sesgada misógina discriminatoria racista y la verdad que nos sorprendió ver que esto no era un caso aislado quizá nosotras llegamos a los peores casos y una se queda con eso pero hay una estructura pareciera como que no afecta a un caso aislado sino que hay una estructura en todo el territorio nacional con el mismo se repiten los mismos diagnósticos y tiene que ver con una formación de jueces y juezas fiscales quienes son parte de la justicia lo que uno dice el sistema judicial digo porque porque actúan de esa forma desestimando denuncias de violencia no ponderando el riesgo no creyendo a las víctimas o sea demorando en sus pronunciamientos hay una cuestión que es estructural quizás bueno uno ve esos despachos tapados de expedientes bueno ahora está digitalizado pero nos imaginamos eso o hay otra cosa y cómo modificarlo en todo caso es necesario una ley es una cuestión de capacitación la ley Micaela sirve pero no alcanza digo cómo lo ven en la práctica esta campaña qué es lo que va a buscar qué es lo que pretende más allá de transformar este sistema yo creo que pretendemos buscar primero posicionarlo a la sociedad visibilizar en todos los aspectos como decías vos cuánta es la incidencia cotidiana del poder judicial en las causas cotidianas en las cosas que nos pasan también visibilizar la falta de acceso cómo tantas mujeres desestiman ir a la justicia por lo engorroso lo burocrático lo caro que resulta y en la mayoría de los casos sin ningún resultado digamos cercano pronto pero creo que lo que buscamos en parte es construir un proyecto digamos un programa de reforma no se sintetice en un proyecto por la estructura que tiene el poder judicial en nuestro país y creo que también toda esta situación de discriminación de dificultades que hay tienen que ver con por ejemplo una de las causas es la inamovilidad o sea la carrera vitalicia debe ser un poder que no se renueva que no no cambia como que y que tiene muchos privilegios y que como dijo Meli que trabaja para un sector específico de la sociedad y que no se preocupa por las cuestiones cotidianas de la mayor parte de la ciudadanía y menos de las mujeres sí pensaba cuando hablabas de los privilegios hay un consejo de la magistratura donde se pueden hacer denuncias hay un registro que se presentó como bueno cada vez que hay un 8 de marzo parece que hay que hacer anuncios rimbombantes y que eso garpa entonces bueno se presenta un registro donde están inscriptos aquellos jueces o juezas o funcionarios de la justicia que han tenido denuncias vinculadas a una mala praxis sobre casos de violencia sin embargo después vemos que la la propia corporación judicial los protege y cuesta mucho que reciban una sanción aún aquellos en los casos más flagrantes ¿no? sí bueno yo creo que hay varias cuestiones a eso un poco como venía diciendo Vicky es real que pareciera como abarcamos el tema de la justicia al ser tan complejo y tan estructural y también un poco como decís vos cada 8M esta cuestión de visibilizar creo que el Poder Judicial a diferencia de los otros tres poderes tiene su particularidad de que al ser no tener en su función en sí misma ser elegido para el voto hay una cuestión ahí donde los cargos no tenemos constancia ni acceso como sociedad si se quiere a qué tipo de jueces y juezas y se incorporan dentro del sistema entonces eso termina generando y además de su carrera vitalicia una forma de construir poder donde la sociedad no tiene acceso por muchas cuestiones primero por lo a ver como encapsulado si se quiere el Poder Judicial esta cuestión de que no sabemos quiénes son hay algo que tiene que ver también con el vocabulario si eso te iba a decir que por ahí en el tiempo más reciente se empezó a desarmar ese lenguaje tan críptico que uno no entendía le ponían palabras en latín en las resoluciones nosotras que como periodistas muchas veces leemos fallos y siempre hay que llamar ahora están más allanados son más claros pero hasta hace un tiempo siempre una necesitaba una abogada o un abogado traductor porque no entendía de qué estaba hablando digo y si cualquier bueno persona común y corriente que debe interpretar o leer el fallo que tiene que ver con su vida con sus derechos con su libertad muchas veces ahí había algo de bueno esto es solo para nosotros o nosotras los elegidos es que sí tiene ese mensaje o sea decir que haya una reinterpretación digamos que de lo que está sucediendo ahí que es lo que vos decís está fallando sobre una situación cotidiana de tu vida a veces cuando pensamos en la justicia lo vemos y sobre todo cuando se habla en lo público por eso tan importante lo de la campaña siempre se habla de un lugar del derecho penal o cuando está arraigado con alguna cuestión de la política partidaria nadie piensa de que todas las personas en algún momento caminamos y nos acercamos a la justicia y es una experiencia generalmente negativa es decir porque no conocemos cómo se habla los tribunales son espacios de por sí muy hostiles todo lo que sucede ahí es hostil entonces claro necesitas sí o sí que una abogada o una abogada te traduzca esa realidad porque el juez o jueza no tiene esa cercanía y eso va generando de alguna manera tal distancia y además esa reticencia a formarse de jueces y juezas de que no saben lo que sucede en la realidad es decir lo que sucede en la calle esta cuestión que vos decías de la evaluación de riesgo evaluar un riesgo respecto de una situación extrema de violencia quienes estamos constantemente trabajando nos parece como algo hasta obvio pero no es obvio no es obvio en términos de que no puede ser una medida cautelar una cuestión de como un copiar y pegar como una solución para todos los casos y así sucede lo que nos termina sucediendo el caso que vos decías de Cecilia digo esto que pasó fue de Cecilia no fue de María María de Cecilia es el caso del Chaco lo de María digamos que incluso iba a grupos donde tenía digamos de ayuda y de repente la justicia no pudo digamos en ningún punto entenderle el nivel de gravedad y no hubo en ningún punto un cambio de carátula y la gravedad que requería ese caso y la terminó matando la puerta de su casa frente a sus hijos digo ¿no? es un horror es un horror ¿cómo sigue? ahora se presentó la campaña ¿cuál es el siguiente paso? bueno tenemos la adhesión de casi 400 organizaciones en todo el país lo cual es una felicidad enorme porque creo que da cuenta de que todas las organizaciones de mujeres ven este problema como algo relevante para involucrarse para trabajar en conjunto colectivamente y el paso siguiente es empezar a armar mesas temáticas con distintas distintas problemáticas distintos temas como la cuota alimentaria la violencia de género bueno distinta una agenda amplia los abusos sexuales para trabajar medidas en concreto de cambio bueno muchas gracias muchas gracias vamos un corte y ya volvemos con más punto género gtb es información es diálogo y es análisis gtb es pluralidad de voces y es libertad de expresión gtb es federalismo gtb es todo lo que un país es democracia tiene que ser gtb es tu voz en el congreso este 2023 seguí eligiendo gtb es información es diálogo es análisis gtb es federalismo libertad de expresión pluralidad de voces gtb es todo lo que un país en democracia tiene que ser gtb es tu voz en el congreso este 2023 seguí eligiendo en dos gtb el periodismo en el congreso último bloque de punto género y cada tanto me gusta invitar a les amigues de contratatrans porque vienen trabajando muy fuertemente generando espacios inclusivos en las empresas, en las organizaciones sociales. Esto es de, bueno, capacitar al personal para que aprenda a no discriminar ni más ni menos a los talentos LGBTIQ+. Y hoy estamos con Luciana Taborda, ella es coordinadora general del programa Contrata Trans. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Y estamos con Gio Percivale, que ya lo hemos invitado en otras oportunidades, que es vocero también y líder de esta iniciativa, que está lanzando, terminando en estos días, pero todavía hay tiempo, el concurso que va a premiar iniciativas con impacto positivo para la comunidad LGBTIQ+, donde, como yo les decía, buscan promover espacios laborales diversos e inclusivos. Vamos a arrancar primero contando un poco de sus historias. ¿Cómo llegaste vos a Contrata Trans? A través de oportunidades. Qué buena pregunta, ¿no? Porque cuando hablamos quizás por ahí de oportunidades laborales o trabajo, mejor dicho, ¿no? Como se conoce normalmente, para las personas del colectivo Travesti Trans es bastante difícil acceder a oportunidades de empleabilidad. Y un poco parte de la esencia del programa es generar esos nexos de oportunidades. Yo ingresé a Contrata Trans por medio de Martina, que fue la directora de este programa originalmente, que es mi amiga personal. La hemos invitado a Martina. Y me convocó y me dijo, nada, vos tenés formación, podés, ¿cómo se llama esto? Dar capacitaciones. Yo venía de una situación totalmente vulnerabilizada, de ser parte de las estadísticas que hablamos de las personas del colectivo, que se dedican al trabajo sexual, que son personas que no pueden acceder a ningún tipo de oportunidades por el sesgo que hoy existe dentro de la sociedad. Y entré a Contrata con la incertidumbre total y de esto un poquito hablaba, ¿no? De las oportunidades. A través de esa oportunidad, hoy estoy liderando el programa donde fuimos creciendo y estamos como en constante forma de evolucionar. Un poco porque estamos impulsando ese cambio necesario que hoy la sociedad nos pide, como hablar de personas, hablar de talentos en vez de personas. Algo que durante muchísimo tiempo nos focalizamos en personas, ¿no? En adjetivar un montón de cuestiones que hoy quizás por ahí nos estamos focalizando en empezar a dar oportunidades. Y esa es la base puntual que tiene Contrata y que espero que sea atento. Bueno, vos sabés que mencionabas esto de los talentos, ¿no? LGBT y QMAS. Y justamente el 10 de julio la Cámara de Diputados, entre otras organizaciones, la Cámara de Diputados de Santa Fe, la Legislatura porteña y más de 40 empresas, muchas de ellas multinacionales y otras nacionales, van a recibir un premio justamente por sus programas de inclusión laboral para talentos LGBT. Y en el caso de la Cámara de Diputados lo quiero destacar porque ha permitido el ingreso, incluso antes de la ley de cupo laboral trans, de casi 40 personas del colectivo trans a través de un programa especial. Así que me parece que eso, como decías vos, ¿no? La posibilidad de cambiarte la perspectiva de vida para un colectivo que históricamente ha sido discriminado. Y tu historia, Gio, ¿cómo llegás vos? Bueno, yo primero quiero decir siempre que entré porque me registré en Contrata Trans, o sea, yo cargué mi CV, un poco desde este lugar de decir, bueno, ya estaba un poco desesperado, no conseguía ningún trabajo. Yo había estudiado... Tú es un varón trans. Sí. Y yo había empezado a estudiar comunicación social y terminé siendo expulsado de la universidad cuando empecé a transicionar porque hubo mucha resistencia al cambio de nombre, a docentes que no querían tratarme como correspondía, y un montón de situaciones que hicieron que termine dejando la carrera. Entonces, no tenía... ¿Ya con la ley de identidad de género? Sí, sí. O sea, esto hablo del 2015. Hace poco. Sí, no fue hace tanto. Y nada, yo empecé a tener trabajos, no sé, en un kiosco, en una fotocopiadora, trabajos así, pero siempre eran trabajos que duraban muy poco tiempo y llegó un punto en el que ya estaba incluso desesperado. Yo soy dentro de Ríos, en realidad, y me vine a Buenos Aires porque dije, bueno, tengo que probar suerte en Buenos Aires porque ya no me queda más que hacer acá. Y a los... habrán sido siete, ocho meses, me llamaron de contratar, me mandaron un mail y conocí a Marti, que fue quien me dio la segunda entrevista para entrar a contratar, y la verdad que es una experiencia que me cambió la vida porque también muchas de las cosas que yo hago como líder de comunicación en contratar son cosas que yo ya sabía hacer y que por no tener los estudios, muchas veces no se me dio esa oportunidad y que se me expulsaba de, nada, los sistemas laborales que había en ese momento. Cuéntenme de este concurso que van a premiar iniciativas con impacto positivo para la comunidad LGBT. ¿En qué consiste y quiénes pueden participar? Bueno, pueden participar todas las empresas que apuesten a la diversidad como un cambio cultural. No hace falta tener experiencia en diversidad o poder tener una iniciativa concreta, sino que lo que intentamos buscar es la mejor propuesta de inclusión que genere un impacto positivo más focalizado en la población travesti, trans y no binaria, que lo que intentamos básicamente es darle ese empuje a las empresas para que se puedan animar a generar equipos de trabajo diversos, colaborativos e inclusivos. Y la propuesta consiste básicamente en un premio en donde les vamos a regalar toda la asesoría totalmente sin cargo, en donde van a poder trabajar la propuesta que ellos elaboraron, sea protocolos, sea formaciones, cambio de cultura, todo va a ser en un equipo, o sea, todo colaborativamente con el equipo de Contrata Trans para que de este modo no solamente genera un cambio de cultura a la organización, sino que empieza a circular talento diverso. Gio, ¿qué están haciendo hoy las empresas? Porque yo leía este informe de la fundación que tiene la campaña de derechos humanos que van a entregar este premio HRC a 47 empresas que tienen distintos programas. Una de ellas es una de las conocidas cervecerías que tiene hasta una licencia de 10 días para las personas que transicionan, que se los pueden tomar en algún momento y le ofrecen incluso si necesitan un acompañamiento psicológico en el caso de que lo requieran. ¿Qué otras medidas están tomando las empresas? Bueno, por un lado nos encontramos con que hay empresas que ya están trabajando diversidad mucho antes incluso de contactarnos, lo cual también da una buena perspectiva desde ese lado porque implica que hay ganas de realmente cambiar la cultura corporativa y que deje de tener los sesgos discriminatorios que tiene. Pero también, nada, junto a nuestro equipo trabajamos también muchas distintas cuestiones. Por un lado, las capacitaciones, también hacemos lo que es asesorías, por ejemplo, para creación de protocolos. Hay muchas empresas que han hecho protocolos de transición junto a nosotros porque entendemos que también trabajarlo desde una perspectiva trans es diferente que solamente si trabajas con el resto del colectivo LGBT. Pero bueno, nada, también hay un montón de distintos eventos, por ejemplo, para hablar del orgullo, para hablar de la diversidad. Siempre nosotros lo que decimos es, bueno, el orgullo está todo el año, no solo en junio, que suele ser el mes que muchas empresas se eligen para trabajar los temas de diversidad. ¿Ven que hay un poco de esto del que se dice el pink washing o esto de que, bueno, nos ponemos la bandera de los colores de la diversidad en junio, la semana del orgullo, pero después no promueven la contratación de personas trans o no promueven políticas al interior? ¿Hay algo de eso de ponernos la banderita para sacarnos la foto? ¿O es más la transformación real en este tipo de organizaciones o empresas que salen apoyando incluso, bueno, la semana del orgullo? Mira, si te lo respondería quizás por ahí a nivel personal, podría darte miles de respuestas, pero quizás un poco trabajando con la experiencia que tengo en Contratat y, o sea, creo que involucrarnos en el proceso y hablando en primera persona, porque todo el equipo de Contratatrans somos personas trans que conocemos de primera línea lo que son las necesidades del colectivo y trasladamos como de una forma corporativa, si se quiere, cómo llevar a cabo niveles de inclusión que permitan cambios estructurales en una empresa. Y esto pasó con muchas empresas con las que trabajamos actualmente, que son empresas quizás por ahí que tienen volumen de empleados y que tienen como una cierta estructura y logramos como, digamos, cambiar esa estructura que venían teniendo o esa sinergia en cuanto a la empleabilidad a un lugar totalmente diverso donde empiezan a apostar y empiezan a circular perfiles que nunca habían visto. Y esta experiencia es tan linda porque les genera no solamente un cambio cultural dentro de la misma organización, sino que también la empresa a niveles económicos, si quiere, está totalmente comprobado, que aumentan sus ganancias porque las personas que eligen esas empresas son las personas que quizás por ahí se sienten identificadas con la firma porque apuestan en la diversidad, un poco por lo que acabas de decir, de la cervecería, que quizás por ahí tienen esa visión de que se pueden presentar una búsqueda laboral y que no se le van a reír en la cara, no le van a romper un sebeo, quizás por ahí dejan de participar de un ciclo de selección, cuestiones que hoy por hoy siguen pasando en los ciclos de selección. Hace pocas semanas me tocó entrevistar a un joven, a un joven trans, que me contaba de su experiencia de transición en su adolescencia y me decía que la había pasado muy mal en la escuela secundaria por el tema de los baños, porque no había como puerta en los baños de varones, generalmente está el migitorio y que no hay la privacidad que tal vez hay generalmente en los baños de mujeres. ¿Es un tema? ¿Las empresas lo toman, esta cuestión de que los baños no tengan género, por ejemplo? No sé, por ahí es una pregunta tonta, pero me quedó sonando de lo que le había pasado a este joven y me decía que eso le demoró el tiempo de anotarse en la universidad, porque a ver si me pasa lo mismo, porque pasaba todo el día aguantándose antes de volver a su casa para no pasar por el baño, ¿no? Sí, justamente, bueno, voy a hablar desde la experiencia de varones trans, es bastante común que pase eso, que nos aguantemos hasta el final del día para no ir al baño por una cuestión de no afrontar esa situación. También hablando desde el lado empresarial, muchas empresas nos lo preguntan, es una duda legítima que está, también es pensar un poco bueno, ¿qué hacemos en nuestras casas? Los baños de nuestras casas no tienen género. Claro, tienen puerta, eso sí. Tienen puerta, eso sí. Pero obviamente, si el lugar, el baño, es un lugar de privacidad, como debería ser, no debería ser un problema que entre cualquier persona de cualquier género o con cualquier corporalidad. Pero vos fijate qué cosa fácil de resolver, poniéndole puerta a cada uno de los, no sé cómo se dice, habitáculo donde hay la posibilidad de ingresar, ¿no? En vez de que sean espacios más colectivos. Sí, también, a ver, hay recursos, por ejemplo, un recurso que a veces decimos, si no quieren sacarle el género a los baños, es poner un cartel que diga que la persona que se siente identificada con ese baño puede ingresar simplemente. Eso ya también hace un cambio porque te deja en ese lugar decir, bueno, si yo me siento más identificada o identificada con este baño, voy a entrar. El tema es que el que tenga género también puede ser controversial por una cuestión de que también existan las personas no binarias. Entonces, la mayoría de los baños son de hombres y de mujeres y eso crea una cuestión, una complicación, digamos. Pero la realidad es que en el baño, todos vamos al baño, en nuestras casas, en nuestro día a día y no significa que tenga que tener un género particular para ir. Si la empresa tiene ganas de realmente incluir a las personas trans y hacer sentir cómodas a todas las personas también, es simplemente eso, preguntarle incluso a las mismas personas qué preferirías que pase, ¿no? Claro. Bueno, ¿ven un cambio? Digo, a partir de la ley de identidad de género, ya cumplió 10 años, 11, las empresas están contratando talentos travesti trans, hay iniciativas como Contratada Trans que, bueno, llevan conocimiento para desarmar tabúes y prejuicios, a veces muy instalados, porque hay quienes, por ahí quienes conversamos con más frecuencia sobre la temática o con personas trans, nos permite el acercamiento a sus historias de vida, pero hay gente que todavía lo mira como cosa lejana, ¿no? ¿Ustedes notan que la sociedad ha hecho ese cambio necesario para no tener que seguir haciéndose estas preguntas? Mirá, el hecho de que hoy estemos acá ya es un cambio significativo. Hablo de mi experiencia como mujer trans, tenemos una expulsión bastante significativa, si se quiere, en muchísimos espacios. Entonces, quizás por ahí, en mi lugar de pertenencia de estar liderando un programa, tengo la posibilidad de participar de determinados lugares, hace muy poco participé de un evento de recursos humanos a través de una alianza que tenemos con el programa, y hay empresas que desconocían por completo a una persona trans, de hecho me miraban y era como, ¿qué es eso? Pero, digamos, parte de esa visibilidad es parte de entender que somos personas que no hacemos daño, somos personas que tenemos muchas ganas de pertenecer a un montón de lugares, pero no tenemos las oportunidades por el sesgo que hoy por hoy existe. Nosotros somos un programa que está extendiéndose a Latinoamérica, estamos, digamos, en vista de la expansión regional en México, donde tenemos una alianza hoy en Colombia, y las realidades de lo que es Argentina a nivel de ley de identidad de género es increíble. Tenemos la mejor ley del mundo comparada con otros países que hoy por hoy están retrasados años luz, donde también, digamos, hablar de la diversidad, que tenemos casi 70 países que está penalizada a la identidad de género. Luciana, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Muchísimas gracias, Gio. Gracias a vos. Van a volver porque saben que acá tienen las puertas abiertas. Hablamos de ley y Olimpia, que se viene su debate, su tratamiento en la Cámara de Diputados, supuestamente el próximo miércoles en la sesión especial convocada para ese día, de la campaña nacional por una reforma judicial feminista, bueno, cómo bajarla a tierra, y de la importancia de abrir los espacios con una mirada inclusiva para los talentos travestis trans. Nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre, a las 23, acá, en Punto Género. Chau, buena semana. Oco Agenda, jueves 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis.